Desbordante talento puertorriqueño al cantar, actuar, bailar y dirigir. Empoderada por su versatilidad artística en la década de los 80's. Una de las artistas más mediáticas de las últimas dos décadas por su controvertida relación familiar. Ella me rechazaba mucho. Era como que mi presencia le molestaba. Así es Yolandita Monge Betancourt, quien por más de 35 años ha sobresalido en el mundo del espectáculo. Y es que sus roles de cantante, actriz, bailarina y animadora los ha sabido cumplir cabalmente con una sobresaliente calificación. El primer país que yo visité, el primer lugar cuando salí de Puerto Rico fue a la República Dominicana. Tenía 10 años. En aquel tiempo había que pedir permiso especial para que yo pudiera cantar en los lugares nocturnos. Nació en la bella y paradisíaca isla de Puerto Rico en el año de 1955. Sus padres Héctor y Delia habían estado viviendo en la ciudad de Nueva York. Pero decidieron volver a la isla para el nacimiento de la niña. 14 días después del nacimiento, la familia regresa nuevamente a la Gran Manzana. Cuando preparo un espectáculo, pues busco la excelencia. Que todos nos podamos divertir preparándolo y cuando lo hacemos, que todos nos metamos en una montaña rusa de emociones. Yolandita solo estuvo 7 años con su familia en Nueva York y regresaron de nuevo a Puerto Rico con su hermano mayor Héctor. Su modo de ser era muy diferente al de su hermano. Mientras él era tranquilo, ella era la inquieta, la que quería saber todo, la que destrozaba muñecas para saber qué era lo que tenían dentro. En un principio Yolandita quería estudiar medicina, pero un poco más tarde se dio cuenta que lo que deseaba realmente era cantar. Cuando estudiaba en el colegio de Monjas, siempre cantaba en la programación de navidad. Hasta que un día bastante afortunado para ella, un hombre conocido como Don Tuto, escuchó la prodigiosa voz de la niña. E inmediatamente la llevó a un programa de radio dirigido por el señor Rafael Quiñones, comenzando su popularidad. Otra vez volvimos a abrazarnos, volvimos a encontrarnos, la caricia de tu pelo, juntamos con cariño, la tierra con el cielo, detuvimos el tiempo. Ese mismo año le fue otorgado en el programa un premio y reconocimiento a la mejor cantante de danza. Con la participación en los programas televisivos Tribuna del Arte y Los Alegres 3, comenzó a acrecentar su fama, recibiendo el sobrenombre de la Judy Garland puertorriqueña, porque tenía una poderosa voz y una gran presencia escénica, con tan solo 10 años de edad. A los 12 años graba su primer disco, logrando varios éxitos, como El Resfriado, Mi Juramento y La Tan Nombrada Vida. Comenzaba una ascendente carrera artística. Yo considero que soy una mujer que todavía tengo que vencer muchos miedos internos que tengo, que ahora se han sumado muchos otros. Lo que sí sé es que hay que continuar, eso es algo que yo aprendí con él. Inicia la década de los 70's y Yolandita había madurado como artista y más como intérprete. En esta época grabó varios discos de larga duración, OLPs, con muchos éxitos inolvidables, entre los que encontramos No Vale Nada, La Voz del Silencio, Amor Vuelve Otra Vez y La Música, y otros más. Compartiendo inclusive escenarios con la gran artista Libertad Lamarque, quien fuera esposa de Antonio Aguilar. Su popularidad subió a niveles inimaginables por todo Norte y Latinoamérica, con el tema Cierra los Ojos y Juntos Recordemos, en el año de 1975, donde fue todo un suceso, un mega hit. A finales de este mismo año contrae matrimonio con Alfredo Lorenzo, pero esta relación no estaba destinada a tener mucha duración, pues los problemas con el alcohol que tenía Lorenzo no lo iban a permitir. Traté de ayudarlo de alguna manera, pero no pude hacer nada, recalcó Yolandita. De este matrimonio quedó una hija, Noelia, y a pesar del gran esfuerzo por conservarlo, solo duraron menos de 5 años, y se separaron de una manera tan radical, que cada uno siguió por su lado, sin siquiera hacer acercamientos para saber de su hija. Para Noelia, su papá Alfredo es como un extraño, pero este acontecimiento no fue un impedimento para que Yolandita continuara con su cosecha de éxitos musicales, como Páginas del Alma, Adiós, Amor, Adiós, Vete de Aquí, y otros. Y no satisfecha con todo ese éxito musical que tenía en ese entonces, decidió incursionar en el mundo de la actuación. ¿Cómo estás? Los ochentas fueron posesión total de Yolandita Monge, su popularidad y éxitos no daban abasto, era una superestrella, se convirtió en la mayor vendedora de discos de música en Puerto Rico, y el mercado latino de los Estados Unidos. Firmó un contrato internacional con la compañía Sony y comienzan con su álbum Fantasía. En el año 1983 viaja a la ciudad de Buga, Colombia, para presentarse en el Festival Internacional de la Canción, en representación de Puerto Rico, con su canción Sí. La vida me rendió una trampa, y en mi soledad, la carne me gritó mil veces, su deseo de amar, la lucha entre mi cuerpo y mente, solo yo. Se llevó un gran triunfo, y no solo eso, sino que conoció al cantante venezolano Balvino González, con quien se dio unos buenos días de vacaciones en Colombia, y luego se casaron en Caracas, Venezuela, naciendo de ese nuevo matrimonio su hija Paola. Tenían una relación feliz con Noelia, pero las carreras de ambos terminaron por opacar y acabar con el matrimonio. Colombia y Venezuela se convirtieron en fanáticos de su música, con temas de éxito reconocidos como, Tanto Amor, Acéptame Como Soy, El Amor, eran su carta de presentación. Con su participación en varias telenovelas y series de televisión como, Vida, Poquita Cosa, El Ángel del Barrio, entre otras, su cariño de la gente fue en aumento. Durante varios años había conocido a quien se convertiría en su tercer esposo, Topi Mamery, quien también se convertiría en su manager. En los noventas continuó su vida artística de éxito en éxito, pero esto no le impedía tener una vida familiar casi normal. Tuvo otro hijo a quien llamaría Imanol, con su participación en la telenovela La Viuda de Blanco de Colombia, protagonizada por Osvaldo Ríos, donde se mostraron varios temas musicales suyos, hizo que fuera aún más querida en Sudamérica, ya que dicha producción fue exhibida en varios países, adquiriendo nuevos fanáticos. La vida me ha llenado de muchas cosas buenas, y donde no las hay muchas buenas, yo le busco la vuelta porque todo siempre tiene un lado con luz. El amor, el respeto. Los éxitos en la televisión, en los escenarios y hasta en el cine, han servido a Yolandita para ser una artista de reconocimiento internacional y una versatilidad que muy pocos tienen. Pero no solo estas características son las que han hecho que siempre esté en la mira de los medios de comunicación, ya que desde hace varios años se ha visto evidenciado a través de las redes sociales y medios de comunicación la difícil relación que sostiene con su hija mayor y también artista Noelia. Desde pequeña, por sus rechazos, ella me rechazaba mucho. Ella la iba a abrazar, me empujaba. Era como que mi presencia le molestaba. Ella no me respeta a mí. En el año 2015, la puertorriqueña Noelia hace unas fuertes declaraciones donde no titubeó al asegurar que su padrastro, Topi Mamery, había abusado de ella. Pero lo peor no estaba allí, sino que también aseguró que su madre, Yolandita, la había intentado besar de una forma extraña y que también la obligaba a consumir drogas. No contenta con esto, menciona que tanto su madre como su padrastro la querían convencer para hacer un trío sexual. En programas de opinión y de espectáculo, sus inclementes palabras desangran la relación madre e hija que sostienen, ya que también adiciona que su padrastro le era infiel en varias ocasiones a su mamá. Si Dios me concediera un deseo ahora mismo, le pediría salud mental a esta pobre mujer que me parió. Ahora mismo ni llamarle madre nunca más merece, porque madre no es la que pare. Ahora más que nunca entiendo los golpes, las ofensas, el abandono y sobre todo el haberme entregado a cualquier lobo. Aseguró Noelia, quien refuta que Yolandita no significa nada para ella, posición contraria a lo que dice Yolandita, quien no pierde la esperanza de tener una reconciliación con su hija, de quien dice que aún la ama como ella lo hace con todos sus hijos. Y a ti, ¿qué canción de Yolandita Monge te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.